Hola amiga bordadora bienvenidas a este vídeo que no les voy a enseñar una puntada en esta ocasión sino que les voy a presentar primero mi máquina eléctrica mi máquina eléctrica es una Singer y no tiene un modelo con número como tienen generalmente otras marcas yo sé que cada una de nosotras está trabajando con marcas diferentes pero en términos generales lo que me voy a enseñar hoy lo tienen todas las máquinas quiero enseñarles las cosas más básicas que por ahí se escapan o a veces nos compramos la máquina de coser y no tenemos ni idea de cómo va el asunto bueno este vídeo es para las personas que están empezando de cero que se compraron la máquina y saben que la tienen con el que conectar a la electricidad pero nada más entonces ahora vamos con eso todas las máquinas por marca son diferentes en el caso de la Singer trae acá una especie de ensamble que yo coloco los dedos aquí abajo y puedo tirar entonces voy a jalar esto y aquí están los carreteles esto es un carretel de plástico traen generalmente de fábrica dos o tres para que nosotros los utilicemos esta es la planchita con la que yo anulo los dientes o sea en lugar de bajarlos con algo lo que hago es colocar la pieza acá en lugar de prensatelas y con eso evito que los dientes lastimen la tela en el caso de que yo quiera hacerlo así si no puedo guardar con los dientes ahí vamos a apartar esta pieza y ahora vamos con los famosos dientes estos son los dientes estas cositas que se sienten acá eso para lo que sirve para hacer que la tela vaya hacia atrás cuando estamos cosiendo nosotros bajamos el prensatela este es el prensatela lo bajamos con una palanquita que hay a veces la palanquita está de lado o está en la parte de atrás la palanquita sirve para poner el prensatela y luego al colocar la tela y empieza a colocamos la tela de esta forma levantamos el prensatela se coloca cuando nosotros encendemos la máquina lo que hacen los dientes y el prensatela es hacer que la tela avance observen quedó claro para eso sirve el prensatela si yo levanto el prensatela y quiero que esto funcione vean la tela no se mueve entonces los dientes estos que están acá sirven para hacer que la tela avance si yo no coloco el prensatela y lo quito entonces los dientes sólo están ahí pero no cumplen su función por eso yo le digo cuando vamos a bordar quitamos el prensatela los dientes pueden o no estar ahí puedo ponerle la plaquita de plástico y quedan anulados o puedo dejarlos ahí sin plaquita y me pongo a bordar sin problemas estamos claros hasta ahí bien que pasa si yo quiero coser y quiero ir de reversa tengo esta palanquita eso es para ir de reversa cuando estamos cosiendo esto no tiene ninguna utilidad cuando estoy bordando porque no sirve absolutamente para nada porque el prensatela y los dientes son los que hacen que la tela se mueva si yo no tengo puesta el prensatela no se va a mover por eso cuando estamos bordando quien debe mover las cosas somos nosotras bien estamos claras hasta acá aquí tenemos la basecita que sirve para bordar si la tenemos la usamos si no la tenemos no pasa nada ya les explique eso con lo de los dientes los carreteles y prensatela y dientes quise hacer este vídeo aclaratorio para que no tengamos ningún tipo de confusiones en la próxima clase de aclaraciones te voy a enseñar que es la bobina y como llenar un carretel con tu maquinita nos vemos en la próxima clase que estés muy bien y 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